...de datos multa al medio de Javier Neger por publicar fotos de la hija de Oscar Puente siendo menor, algo que me parece gravísimo. Todo lo que esté en torno a mí va a ser objeto de investigación, de acoso, de persecución. Mientras España se invade de ilegales o tú no llegas a fin de mes y recuerda, lo pagas tú. Este es el socialismo del siglo XXI y literalmente hay una botella de agua, una botella de agua, que no tiene ningún tipo de sentido que estemos pagando con nuestros impuestos, esto bueno. Vamos a ver esto que bueno, no deja de sorprendernos la capacidad. No sé si hacer el ridículo o hacerle mal a la sociedad que tiene este tipo y este medio financiado con nuestros impuestos, que a mí ya sabéis lo que más me molesta de todo esto, pues parece que Protección de Datos ha multado al medio de desinformación de Javier Neger por publicar una foto de una de las hijas de Oscar Puente cuando era menor de edad. Estado de Alarma insinuó que se trataba de una mujer con la que el ministro estaba siendo infiel a su pareja. Bueno, fijaros la poca vergüenza que tiene esto y que esto lo estemos pagando con nuestro impuesto, pues ya no solamente que lo paguemos nuestro impuesto, sino que se va a Argentina a presumir de que es multimillonario, que quiere exportar su modelo de negocio a todo el mundo y que se compra medios de desinformación como Estado de Alarma y que contrata a 30 nuevas personas. Es decir, fijaros si dan de sí los impuestos, los cientos de miles de euros que le damos y luego empresarios precisamente que se han enriquecido indirectamente con dinero público. Hablamos de Eulen, una de las directivas de Eulen, que es la empresa que ha multiplicado su financiación y que es pública y que, bueno, pues la directora en la zona noroeste y precisamente en Galicia, donde más dinero se ha llevado a la buchaca de dinero público, más de 50 millones de euros, bueno, pues precisamente es la hermana de Fejo. Así que, bueno, hay que unir los puntitos y sale el dibujo completo. De hecho, el último director, antes que falleciera en el 2022, si no recuerdo mal, pues era el principal benefactor económico de Asteoír, que siempre está implicado en estas campañas de desinformación, judiciales, etc. Incluso acosos personales como fue el acoso en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero durante siete meses que organizó el Yunque, esta asociación, una asociación tapadera de esta secta ultracatólica, y que, bueno, pues también fue emitida a diario por estado de alarma. Es decir que, bueno, no sé, cada uno que saque sus conclusiones. Pero fijaros que esto no es único, ya sabéis que, bueno, ahora las dianas han pasado, después de disparar con bastante fuerza a la izquierda del PSOE, principalmente a Podemos, pues ahora hay varios, no solamente Begoña Gómez o Pedro Sánchez, sino pues dos de las personas que tienen en la diana y que es un acoso y derribo, pues son Óscar Puente, con temas familiares, temas que creo que debería estar penado, no sé si la justicia reaccionará, pero, bueno, aquí va una nueva condena del Condenas y no es el único. Bueno, ahora vamos, pero fijaros que, bueno, en el plural podéis ver el artículo, protección de datos multa al medio de Javier Negri por publicar fotos de la hija de Óscar Puente siendo menor, algo que me parece gravísimo, pero ya sabéis que incluso acosaban, ¿no?, a menores de edad. El propio Negre le decía en una visita a Bilbao, pero tu padre es etarra, no sé qué, tú fumas porro. Es decir, una auténtica locura. Y Vito Quiles persiguiendo a una menor de edad, grabándola, y ahora se va a enterar toda España de no sé qué, porque tiene una bandera feminista o LGTBI. Bueno, es un auténtico disparate que esto lo estemos pagando con nuestro impuesto. Bueno, precisamente hoy ha estado Ábalos, el exministro del gobierno, bueno, desatado, ¿no?, como dice aquí. Últimamente va bastante a cuatro y al programa de Risto Mejides, concretamente. Y hay una, bueno, aparte de diferentes noticias falsas, fijaros que hay una cosa en común de sacar imágenes de su pareja diciendo que una prostituta, de la hija, diciendo también que le ponen los buenos... Bueno, vamos a escucharlo porque el modus operandi es el mismo y la impunidad... No es que haya impunidad, es que lo estamos pagando con nuestro impuesto. Vamos a escucharlo. Lógicamente no buscan debatir con tus ideas, ni siquiera con tus comportamientos ilegales, porque para eso pueden denunciar, ¿no?, sino la reputación de una persona, y no solamente de una persona, sino de todo su interno personal. Es así como aviso, no os juntéis con este tío que vais a acabar mal. Es así. Todo lo que esté en torno a mí va a ser objeto de investigación, de acoso, de persecución. ¿Te sientes acosado? Bueno, pues tú me dirás, llámalo como quieras. Si durante un tiempo he estado sometido a imágenes de fotografía, de esté donde esté, en el propio hotel donde me aloje, o comiendo, cenando con personas de mi entorno familiar, o fotografiando a mis hijos menores, o haciendo que mi hija hacerla pasar como una señorita de compañía, cuando... Haciendo pasar a su hija como una señorita de compañía. Exactamente lo mismo que con Óscar Puente. Es tremendo, es brutal. Es decir, yo no estoy de acuerdo, de hecho aquí hemos criticado bastante, tanto a Óscar Puente por varias acciones, por ejemplo lo del puerto de Valencia, o al señor Avalos por eso de la vivienda es un valor de mercado, un bien de mercado un día y un derecho otro día. Es decir, esto es otra cosa. Pero ya sabéis que contra este tipo de acosos, con desinformación, con difamaciones, que encima pagamos con nuestro impuesto, lo denunciamos porque nos parece insufrible, inaguantable que esto esté pasando supuestamente en una democracia y que no pase absolutamente nada. Por decirlo fino, cuando es mi propia hija, o por ejemplo mi pareja, que la tilden también de lo mismo y tenga que estar... En fin, todos tengan que acabar pasando por el psicólogo, la verdad es que me parece que, en fin, un triunfo de la información. Sus familiares pasando por el psicólogo, por este tipo de acosos, que al final son las víctimas colaterales, pero sobre todo víctimas de la impunidad, de que esto va increchendo y aquí no pasa absolutamente nada. De verdad que me parece insólito. Vamos, es repudiable. ...y de la supuesta investigación. Un triunfo. Pero bueno, ya le tocará el turno a otro, digo yo. También digo, cuidado para aquel que quiera significarse. Lo mejor es pasar en esta vida, en fin, sin ser demasiado... Sin ponerse demasiado serio. No sea que se queden con tu cara y lo tengas que pagar. Por aquí también lo comentáis, un poco el poema de Martin y Moller les ha explotado la cara. Evidentemente, cuando estas acciones se hacían a su izquierda, no solamente miraban para otro lado, sino que se beneficiaban y se sumaban a la campaña de desinformación y aprovecharse políticamente de ello. Bueno, el comentario creo que es adecuado y también hay que decirlo. Bueno, pues eso. Ahora, cuando acaben conmigo, pues irán a por el siguiente. Y bueno, como no va conmigo, pues permitimos que valga absolutamente todo en este tipo de acoso. Bueno, fijaros, por poner la última noticia, Javier Negre, que se retuitea todo lo que publican, lo retuitea, se retuitea a sí mismo. Y ahora, porque esto ya lo hemos visto, es decir, tiene varios modus operandi. No sé si recordáis, por ejemplo, y además es que sale Vitoquiles, Albise, Estado de Alarma Negre. No sé si recordáis una foto en una terraza de monedero con Yolanda Díaz diciendo que se están poniendo finos de langosta y literalmente estaban tomando un café en una terraza. Bueno, pues fijaros esto. Sánchez y la imputada Begoña disfrutando del champán francés junto a otras fortunas en Andorra mientras España se invade de ilegales o tú no llegas a fin de mes y recuerda, lo pagas tú. Este es el socialismo del siglo XXI. Y literalmente hay una botella de agua, una botella de agua, un vaso de agua, una cerveza y eso no sé si es un vino pero esto tiene mil retweets, mil likes. Literalmente es una botella de agua pero lo repiten una y otra vez. Es impresionante mi modelo de negocio low cost. Es muy rentable y se puede llevar a cualquier lado. Es lo que hace falta es tener una cara dura que encima el gobierno de la derecha financien esto con nuestro impuesto porque yo digo que es lamentable. Bueno, el resto de la pandilla fijaros que justamente el otro día vimos el sorteo lo podéis ver, el ridículo que hizo Alvis en ese primer sorteo que luego echan cara mira cómo están las vacaciones mientras yo estoy trabajando en verano. Colega, si estás más desaparecido que has aparecido ahí despistadísimo con el tema del sorteo que no te ha salido nada y estás de vacaciones con el pequeño Nicolás en Soto Grande que debe ser de la zona más exclusiva de España personalmente para para ricos con tus amiguetes ricos ahí hay dinerito y luego un poco despistado porque fijaros que Alvis difundió el mismo bulo que difundió Vito Quiles el otro día el tema de que un inmigrante ilegal estaba destrozando un aeropuerto dejando caer como que era en España que la culpa era de Pedro Sánchez bueno pues tres días después Alvis Pérez ya le aumenta aquí dice un joven landés normalmente esto se lo dice a los magrebí no es magrebí la persona esta con un martillo en el aeropuerto de Tenerife se lo saca de la manga venga Tenerife por qué no hoy a las 7 tras explicarle que no podía viajar con ciertos objetos lástima que no haya salido en ninguna cadena de televisión bueno pues ha salido en muchos medios y la mayoría lo han explicado bueno más o menos bien por lo menos mejor que Alvis y que Vito Quiles no es en España es en un aeropuerto de Chile y parece que al chico lo estafaron era una persona que había estado trabajando legalmente durante 6 años en Chile que es de Haití y que iba a volver a Haití haciendo escala en Miami pero parece que le estafaron un billete de 1500 euros y entonces cuando se enteró que no podía volar empezó a destrozarlo todo con un martillo aparte una de las herramientas con la que él trabajaba bueno esa es la escena ahí lo veis bueno varias personas lo han lo han capturado lo borró al poco tiempo ahí veis a Vito Quiles diciendo que un inmigrante ilegal causa terror en el aeropuerto que no dice dónde lo que dice aquí es lo de Pedro Sánchez y aquí le recuerdan no es un inmigrante ilegal y sucedió en un aeropuerto de Chile bueno fijaros estos 3 días antes de que lo publiquera el vice que estaba desconectado pues en sus vacaciones en Soto Grande aquí vale absolutamente todo y dentro de vamos a ver ya recordar bueno recordar que Vito Quiles precisamente en su canal también compartía este bulo que Dios es sí por ahí podéis ver el vídeo del ridículo del ayuntamiento de la oliva diciendo que esto eran unas piedras que había sustraído Irene Montero de las playas de Fuerteventura de la oliva cuando las fotos son de dos semanas antes de que viajara Irene Montero y que no tienen por qué ser de ninguna playa y además son con rotuladores estos que se borran bueno Vito Quiles subió este bulo también y veis pues da igual el bulo fijaros unas piedras porque haya publicado unas piedras que sus hijos están pintando sin hacer daño a nadie sin ser piedra no tiene por qué ser ninguna playa puede ser de su jardín es una auténtica aberración que salga un ayuntamiento de coalición canaria a defender lo indefendible bueno os recomiendo el vídeo que hicimos de esto el ridículo es total ahí estuvo bien Risto Mejide que lo quedó en ridículo total y que bueno pues vemos cómo funciona esto ponen una cosa que es totalmente nimia pero ahí ya tienes a la gente puta retrasada comena bueno es decir irreproducible ¿no? qué hija de P menuda hija de tal viva Gilles bueno en fin el podenito hijo de la gran hermana hija de P los tanques a la calle bueno es que no tiene ningún tipo de sentido que estemos pagando con nuestros impuestos esto bueno fijaros que los ataques a Irene bueno pues también hablamos de modus operandi bueno pues ha habido un clásico el clásico en este caso difundido por un montón de cuentas pero fijaros que no el día de Trastamara que es una de estas cuentas habituales de ultraderecha zapatillas de 160 euros pero ella no es capitalista es pija comunista que viene a ser más o menos lo mismo bueno primero que como veis la zapatilla aquí tiene la V completa y aquí está cortada no es el mismo modelo pero veis que la V es completa es decir que aquí es mucho más grueso aquí veis que está cortado bueno pues más allá de que cada uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana obviamente pues aquí el Zaska que le metió Irene pues bueno toma Anuelia por si las quieres comprar como las mías ahí lo tenéis 46 pavos unas zapatillas normales y que aparte están hechas en España y que también mejora la aparte de ser un producto ecológico pues está realizado principalmente si no me equivoco en la zona de Alicante y de La Rioja que es donde está la mayor industria zapatera en nuestro país así que bueno win-win también pero que no paran de hacer ridículo y esto me ha recordado el modus operandi no sé si lo recordáis cuando se inventaron que este bolso que valía 2100 euros felicidades por tu primer Luis Butón Irene Montero los fachas no entenderán lo inclusivo de un bolso de 2100 euros tía y veis que este que ha desaparecido del mapa creo que se ha estado venido con Frank Escudero que era como bueno estaba ahí en las redes sociales de Ciudadanos que tenía un montón de bots que incluso usaba imágenes de personas muertas copiando el modelo a Ayuso cuando era la responsable de las redes sociales de la Comunidad de Madrid del Partido Popular veis como de manera coordinada salen y bueno pues claro 2700 retuits bueno un poco el uso de bots y que bueno ahí está el momento el bolso no es de ella y lo veis bolso es de Carmen Calvo pero bueno como no era ahí está el bolso de Irene Montero bueno en su momento fijaros primera tendencia tu primer Luis Butón Irene bueno pues este tipo de campañas se llevan haciendo las cuentas que usaba el Frank Escudero de una Argentina asesinada no vamos a entrar en este hilo en analizarlo pero bueno el modus operandi clásico se inventan un bulo diciendo mira que cosa más cara tiene es mentira lo retuitean y luego incluso salen un montón de publicaciones no sé si aquí llegaron a a publicarse en medio ahí lo veis que fuerte tía ahí lo veis Alvise Pérez ya en su canal de Telegram allá vamos TT nacional en 10 minutos bueno pues esto es a lo que se dedica la profesión de Alvise Pérez Alvise no es suyo creo que te has colado minutos 3.30 la comisión de igualdad le da exactamente igual evidentemente lo sabían bueno aquí una cosa interesante de este hilo es que pruebo como él compra bots fijaros como este es el crecimiento veis que cae 4.000 seguidores por día y esto es porque precisamente él compra él compra fijaros la caída de 120.000 a 100.000 en menos de 5 días porque porque él compra son muy baratos y compra de 50.000 de 50.000 o de 10.000 en 10.000 seguidores en su canal de Telegram para decir mira soy la cuenta más relevante tal y cual el medio más importante bueno todo esto que se vende ya lo hicieron con la como era la manifestación online más grande del mundo esta que se hizo con el canal de Alvise que antes era gobierno de emisión que era la campaña de Acte Oír y donde pues Negre y bueno más gente no solamente Negre y Alvise participaron pero que fue un auténtico desastre con un delay no se escuchaba nada pero sonaban las notificaciones del whatsapp pero decían que era el programa más visto de la historia en youtube también evidentemente compraron los usuarios y están todas las pruebas de los bots que usan bueno los análisis que antes era más fácil de hacer por supuesto los premios de Acte Oír y compañía bueno pues nada esto ya lleva mucho tiempo financiándose pero fijaros el precisamente el bulo este de las piedras no sé si recordáis os recomiendo el ridículo que hizo el creo que el concedor de turismo que decían que les preocupaba mucho el medio ambiente fijaros que es lo que no le preocupa mucho sus negocios el alcalde de la oliva y se hay blanco miente sobre Irene Montero para defender las playas Fuerteventura pero se pone a la demolición del hotel río en las dunas de Corralejo pese al incumplimiento de la concesión la construcción de una carretera y el vallado de zonas públicas y aquí parece que no le interesaba tanto las playas de su tierra las dunas de Corralejo en Fuerteventura es un impresionante parque natural de arena blanca paisaje volcánico pero con un enorme hotel a pie de playa ahora el ministerio de transición ecológica ha ordenado su demolición es toda una victoria para los ecologistas que llevan pidiéndolo años el gobierno canario en cambio se plantea recurrir es el Olivia Beach Resort el complejo que ha generado una guerra entre el ministerio de transición ecológica y empresarios hoteleros de Fuerteventura se trata de un gigante con más de 800 habitaciones en mitad de las dunas de Corralejo la orden de demolición llega según el ministerio tras varios incumplimientos en los requisitos de la concesión como la de no realizar obras sin embargo esta carretera de acceso fue levantada recientemente estos hechos que han sido constatados suponen un incumplimiento reiterado de las condiciones de la concesión que no pueden más que dar lugar a la caducidad de la misma una medida pues hoy comenzamos el día de la mejor manera posible o sea un día triste para el municipio de la Oliva y para la isla de Fuerteventura llevamos ya varios años luchando para que no sucediera lo que el ministerio decidió hoy nos toca estar de parte y al lado de los trabajadores del hotel Oliva Beach son alrededor de 400 trabajadores de forma directa más de 400 de forma indirecta en este caso concreto se ha tenido oportunidad de regularizar la situación durante muchísimo tiempo este experto asegura que llegados a este punto la demolición debería ejecutarse no olvidemos que es un parque natural declarado así desde el año 84 es que no pega ni con pie por unanimidad ese parque natural y los políticos tienen que responsabilizarse con hacer valer esta condición y recuperar para el uso público ese parque natural si ahí venido a tocar con el más débil porque no se han atrevido a hacerlo en otra parte de España y han venido a Fuerteventura donde hay menos población y donde el impacto para nosotros es muy importante sí, sí es muy importante el impacto medioambiental como unas piedras que ni siquiera son de Fuerteventura en fin postureo y vaya lo de siempre pero bueno y ahora hay otra face new ya que estamos hablando de ataque Irene Montero que ya hacía tiempo que no hablamos de las fakes aparte de este caso de las piedras pero que de manera contact está en la diana fíjate titular aparte ya es invenida ningún tipo de cuento Bárbara Rey yo recibí malos tratos de tal manitud que no sé ni cómo salí viva y ni Pedro Sánchez ni las feministas de Podemos me llamaron para decirme por ahí te pudras bueno el feminismo de Podemos creo que representado o la figura más clara de Irene Montero pero fijaros lo que dice aquí que es como obvio y evidente pero aquí vale absolutamente todo Bárbara te divorciaste en el 89 Podemos nació en 2013 bueno en realidad nació en 2014 y Sánchez tenía 27 años se te ve muy solidaria con el resto de mujeres pero que te jode que tengas más derechos de los que tú tuviste bueno no sé que me viene como totalmente fuera de fuera de lugar el asunto así que nada bueno pues en fin desinformación que pagamos en gran parte con nuestro impuesto de manera directa o de manera indirecta o sea con esa colaboración público privada o bien medios de comunicación o influencer pero que lo que es evidente que la impunidad es casi total y bueno hoy se ha hecho bueno la esencia la verdad es que el condena ya lleva una buena ristra luego presume de que no tiene condena pero parece que bueno ahí le ha caído otra nueva multa seguramente no sé si la palabra es condena pero la multa sí que le ha caído por algo que lo hace de manera habitual que lo hace con mucha gente y que no es el único lo hace de manera colectiva no solamente en su medio no solamente lo hace él lo hace Vito Quile lo hace Alvise y lo hace bueno pues la pandilla del bulo que está muy crecidita y que no para de difundir a diario bulos tan asquerosos como este y bueno pues por lo menos que no le salga todo gratis así que bueno en parte me alegro llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!